Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, yo soy Andrea Nirup y hoy te voy a enseñar a hacer unos ravioles rellenos de queso con nuez, así que acompáñame por favor. Este es el plato fuerte de una propuesta de menú para San Valentín, que tiene la característica de ser de bajo presupuesto. Así que te invito a suscribirte para que no te pierdas los videos de las recetas que forman parte de este menú. Primero vamos a poner a cocer un betabel pequeño en cubos y agregaremos un poco de sal. Cóselo hasta que esté suave porque vamos a hacer un purén. Para la masa tradicional utilizaremos 110 gramos de harina de trigo y un huevo. Vamos a amasar hasta que se forme una pasta homogénea. Más o menos te vas a tardar 10 minutos en cada masa. Si sientes que es necesario agregar agua, hazlo de poquito en poquito para que no se te vaya a pasar. Y por las cantidades no te preocupes, recuerda que al final del video te dejo una imagen para que le puedas tomar screenshot o anotarlas. Ya que tengas lista una masa homogénea y firme, vamos a bolearla y la taparemos con plástico de cocina. Ya que esté cocido nuestro hermoso betabel, lo vamos a licuar con un poquito del agua donde se coció. Tal vez le cueste un poquito de trabajo a tu licuadora, puedes agregar más agua, pero te aconsejo que no sea demasiada porque queremos un puré muy firme. Yo lo que te aconsejo es que lo licúes y con la cuchara te ayudes las veces que sea necesario para ir bajando. Ahora colaremos nuestro puré. Esto es lo que nos va a servir para darle color a nuestros ravioles y no usar colorantes artificiales. Y ahora para esta masa utilizaremos 150 gramos de harina de trigo y un huevo. Siempre parte tus huevos en otro contenedor aparte por si vienen en mal estado, no echen a perder tus otros ingredientes. Integraremos. Y ya que esté semi integrado, vamos a agregar 30 gramos de nuestro puré de betabel. De igual manera, si sientes que te hace falta líquido para integrarse, agrega un poco. Yo te recomiendo que utilices el mismo líquido de la cocción del betabel o un poquito más de puré. Si no tienes una mesa apta para amasar, hazle como yo, usa una charola para hornear. Y de igual manera, ya que esté lista, boleamos y cubrimos con plástico. Ambas masas las vamos a dejar reposar por lo menos 20 minutos. Si las haces de un día para otro, te aconsejo que las metas al refrigerador. Agregamos un poquito de harina y extenderemos la masa. Esta es la parte tardada. No te voy a mentir, si te vas a tardar. Yo lo que te aconsejo es que trabajes la masa en porciones pequeñas para que te sea más fácil extenderlas. Y yo voy a hacer trampa por cuestiones de tiempo, ya que llevaba grabando todo el día. Voy a usar mi máquina para pasta, pero se puede hacer perfecto con un rodillo. Si no tienes rodillo, incluso puedes usar una botella de vino. Y bueno, aquí estoy extendiendo mi masa con la maquinita para pasta. Repito, no es necesario, solo te facilita un poco más la vida. Y yo la extendí hasta el número 2, si es que tienes una. Haremos lo mismo con la masa rosa. La puedes extender perfectamente con rodillo. Si sientes que se te va secando, nada más rociarla con un poquito de agua extra. Ahora cuadraremos nuestra masa rosa. Esto ya es decisión tuya, puedes decorarla como tú quieras. Yo te propongo una decoración en tiras, entonces eso vamos a hacer. Tiras de un centímetro de la masa rosa. Ayúdate de una regla para que queden derechitas. Ya que tengas tus tiritas, vamos a humedecer un poco la masa blanca y pegaremos las tiras. El agüita va a hacer que se adhiera. Tú te puedes poner creativo, creativa, puedes hacer diseños de cuadrados, de círculos, de corazones incluso. Yo voy a volver a hacer trampa y lo voy a pasar en mi maquinita para pasta, pero te repito, tú puedes hacerlo con un rodillo perfectamente. Te tiene que quedar delgado. Calcularle más o menos 2 milímetros de espesor. Y listo, ya tenemos la base de nuestros ravioles. Ahora vamos a hacer la mezcla. Aquí yo utilicé medio kilo de requesón. 150 gramos de queso manchego rallado. Y 50 gramos de nuez. No calculé bien el relleno y me sobró bastante. Entonces, más bien con un tercio de las cantidades que usé al inicio, yo creo que tienes más que suficiente para tus ravioles. En la lista de los ingredientes están ya las cantidades corregidas. Y ahora tomaremos rectángulos más o menos de 2.5 centímetros por 5 centímetros. Agregarás una porción muy pequeña, en verdad que es muy pequeña, yo creo que son como 5 gramos por mucho de nuestra mezcla. Y haz la bolita y lo pones en el raviol. Cierra tus ravioles presionando las orillas. Asegúrate de que estén húmedos para que se adhiera a la masa. Y puedes pasar un tenedor en las orillas para que queden bien cerraditos y se vean también bonitos. Los ravioles cuando se cocen se van a inflar un poquito y va a crecer su tamaño, entonces procura hacerlos chiquitos si no te van a quedar muy grandes. También si quieres hacerlos más grandes no hay problema, es cuestión de gustos y solamente va a ser más tiempo de cocción. Si quieres agregar algo más al relleno, este es tu momento de brillar. Puedes agregar carne, algún embutido, algún vegetal, alguna hierba, solo procura que el ingrediente que vayas a agregar esté cortado finamente o molido. Puedes jugar con la combinación, por ejemplo yo hice ravioles de la masa de tiras y también combiné con la tapa de la masa de tiras y la base rosa por ejemplo. Y también hice puros ravioles rositas. Ahora para acompañar estos ravioles vamos a hacer una salsa bechamel. Esta es una de las seis salsas madres de la gastronomía y es muy útil. Tiene muchas aplicaciones y te recomiendo que aprendas a hacerla porque te puede salvar de un apuro. Comenzaremos haciendo el roux. Esto se hace con 50 gramos de mantequilla, la cual se va a derretir. Vamos a dorar un poquito, si te fijas empieza siendo amarilla. Yo lo que quiero es que se dore un poquillo. Al dorar la mantequilla las proteínas van a adquirir un sabor como ahumadito y le va a dar mucho mejor sabor, solo que no se te queme. Para esto te recomiendo que lo hagas a una temperatura baja. Ahora agregaremos la misma cantidad de harina, en este caso 50 gramos y la tamizaremos. Te aconsejo que todo esto lo tengas listo porque tienes que moverlo luego, luego para que no se te vaya a quemar, ni hacer grumos, ni nada de cosas raras. Igualmente vamos a querer que se dore esta mezcla, vas a saber cuando está lista por tres cosas. El color se va a ver más doradito, el olor va a empezar a oler como a palomitas o como a pan recién hecho y por su consistencia. Tienes que pasar una cuchara en el fondo y se tiene que ver el caso durante mucho tiempo. En este paso no lo dejes de mover, no queremos que se te vaya a quemar de los bordes, no queremos que se vayan a hacer grumos, esto sí necesita tu atención completamente. Pero es rápido, no te preocupes. Te platico que el roux es una preparación que también se usa para espesar salsas o caldos o estofados. Es también una de las bases de la gastronomía francesa. Y mira, aquí ya se ve más cafecito, ya olía a palomitas y también puedes probarlo, que no sepa a harina, tiene que saber ya como a galletita. Y ahora vamos a agregar 600 mililitros de leche. Y aquí van dos tips. El primero es que agregues la leche tibia. Métela en el microondas un par de minutos para que no haya un choque térmico y no se hagan grumos. Y la otra es que la agregues de poquito en poquito y hasta que no se haya incorporado completamente, no agregues más leche. Esto te va a facilitar la integración. Y usa un globo si tienes. Si no tienes, puedes usar una cuchara, pero hazlo súper rápido para que no se te vayan a hacer grumos. Y no tengas miedo. Por ejemplo, aquí se ve una masa como pastosa y rara. Es porque tiene poco líquido. En sí, la salsa bechamel, como te digo, tiene muchos usos. Dependiendo de la cantidad de leche que le eches o si le echas queso o algunas otras cosas, puedes hacer ciertas preparaciones. En este caso vamos a hacer una salsa para pasta. Pero, por ejemplo, si quisieras hacer croquetas con esta preparación, lo puedes hacer súper bien, nada más agregando algún otro ingrediente. Listo, ya está súper bien incorporado. Entonces vamos a salpimentar. Y puedes usar nuez moscada, ya que tradicionalmente se le agrega. Si no tienes, no hay problema. Y esta es la salsa bechamel, amigos. Adicionalmente se le agrega. Si no tienes, no hay problema. Y esta es la salsa bechamel. De nuestra mezcla del relleno de los ravioles, agregaremos 50 gramos. Si tú la quieres más quesosa, no hay problema. Agrega más queso. Si quieres agregarle alguna hierba o algún otro ingrediente, hazlo. No hay problema. Calentaremos hasta que rompa a hervor. Y listo, ya va a estar nuestra salsa. La puedes almacenar en tu refrigerador por lo menos unos tres días. Y la vuelves a calentar en una ollita cuando la vuelvas a utilizar. Vamos a probarla. Si es necesario, agrega más sal, pimienta y nuez moscada. Y listo, ya tenemos nuestra salsa. Ahora que ya tenemos nuestra salsa, vamos a cocer nuestros ravioles. En una ollita con agua, pondremos un poquito de sal y pimienta. Y ya que el agua esté hirviendo, vamos a colocar nuestros ravioles, tantos como quieras. Y esperaremos a que se cozan. Más o menos van a tardar entre 12, tal vez 15 minutos. Depende mucho de cuántos ravioles pongas. Después de 12 minutos, puedes probar uno. Y si ya está el término que a ti te gusta la pasta, sácalos y ponlos en algún refractario. Ahora vamos a emplatar, vamos a poner una base de nuestra salsa. Y a colocar unos cuantos ravioles también. Si quieres poner más o emplatar diferente, obviamente hazlo. Y siento que no se vea el color. La cámara como que sobreexpuso los blancos. Y no se ve lo rosita de los ravioles. Pero sí se ve un rosa como pastel, se ve bonito. Puedes agregar pimiento finamente cortado o un ingrediente que tú quieras. Y puedes poner algunas hojitas también para dar color. Haz un tapetito de salsa con ayuda de una cuchara. Espolvorea un poco más de nuez. Te aconsejo que la tuestes. Y listo, ya tenemos nuestro plato principal de nuestra cena de San Valentín. Como pudiste ver, son ingredientes muy fáciles de encontrar. Lo laborioso de este asunto va a ser dejar la masa lista para formar los ravioles. Pero tampoco es tan difícil, solo un poco tardado. Pero yo creo que vale la pena si es una cena especial. Te platico que estos ravioles puedes hacerlos uno, dos, tres días antes, los que quieras. Y solamente guárdalos antes de coserlos. Ya cuando los vayas a emplatar es cuando los vas a coser para que no se sequen. Y si los vas a usar en un par de días, puedes guardarlos en un recipiente hermético bien cerraditos. O si los vas a usar en mucho más tiempo, congélalos, no hay problema. Fíjate, para que veas que cumplimos con la receta a bajo costo. El costo total de toda la producción fue $76 pesos mexicanos. Y producimos 57 ravioles. Lo que nos da un costo de $13.33 pesos por cada platillo con 10 ravioles. Esto incluyendo la salsa. Ahora que si tienes la fortuna de no tener un presupuesto limitado. Puedes agregar cualquier ingrediente que quieras. Ya sea en el relleno, en la salsa o en la decoración. Si quieres más recetas a bajo presupuesto o tienes alguna idea de menú. Déjalo en los comentarios y suscríbete al canal. Espero que compartas este platillo con una persona muy especial. Nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!